Yo me he dado cuenta de que lo que yo he hecho es una cara de preocupación por andar buscando otro lugar. Si yo me he dado cuenta de que yo anduviera así como preocupado buscando otro lugar, no estaba solo aquí. ¿No estaría esperanzado o qué va por acá? ¿Solo las mamás? Ajá, exacto. Y hasta ahora vino en la mañana. Y hasta ahora vino en la mañana. No me la sé, ya listo. No, pero ahí... Miren, como les estaba diciendo yo a ellos. Si yo me voy a sentir mal porque me robaron con la mona. A si la gaba estuviera yo como le iba a ir a la gaba porque es tan bonita la bicha y todo eso. No, es que no va. Es un tipo de que te fregamos con ella. Es por otras cosas de la bicha. Ajá. Se supone que está allá y te manda a volar o algo así. Ajá. Ajá, la mona. El fuego. ¿Qué quiere hacer Coco? ¡No! El fuego. Y qué está haciendo Coco? Ah, juntándolo, quizá está. Ajá, juntándolo está. Ajá, juntándolo está. ¿Pues sí, comandrón? Sí, juntándolo. ¿Pues sí, comandrón? Me dice el señor va. Me dice el señor, ¿se puede andar aquí? Pues sí, dije yo, pues yo creo que hay algo ahí. Ajá, es un desesperado. No, es que aquí venía. No, es que aquí venía. a las calles de las de 4k eso va a ser pero la piedra pues si entonces diga es más chivo pero no tanto y ahorita no no si yo le di algo que va a hacer eso pero eso no lo va a tener así yo siento que no yo sé que es una preocupación porque es normal va de la mamá y pero pero no pero que yo sé que o sea a veces platicamos con la mamá así y los aconsejamos y todo pero no tampoco tanto así y si nos molestamos felices de la vida yo pero y usted acá más sus conclusiones que está enamorado ahhh también va es cierto hay que tener preocupaciones pero como van a ir escuchando música romántica teniendo preocupaciones obvio no eso es lógico es lógico tal vez se une un 20% de lo que hayan dado ajá ajá exacto como que las dos cosas se le han juntado siento yo un 20% del 100% en el 20% yo digo siempre que estés entendiendo cosas así a veces vamos a probarlo así digo yo si escuchas música es como para olvidar si no están así así uno no lo olvida más se clava más se clava uno no lo hace por olvidar está jodido diableto está como nadie como pero es clavado hijo no hijo no o sea que bueno estás clavado nano nano ya que estoy como vos aconsejame y como lo vas a poder aconsejar si los dos están perdidos no no yo quiero un consejo de vos quiero un consejo mío ajá es que no puedo aconsejarlo es que no se puede porque él también está clavado igual que vos no seas peseo si si estás enamorado y todo el rollo yo hubiera sido de consejo papá ajá cero consejos es que yo no te creo que sea el problema ay que le pasó que le pasó que le pasó que le pasó no 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 una hormiga una hormiga una hormiga era es que mira yo te voy a decir algo yo he pasado por problemas familiares papá ajá y yo no andaba así no sé no es que es peor pero no escucharon canciones ajá exacto pero no tanto pues gran espada bueno pensativo me entende pero tampoco don jony se va la va a pensar primero después viene a decirte una cosa no se ha dado eso viene a tirar pero se va nos deja plen él sabe algo quien él sabe algo no sabe todo y la sonrisa que hizo él sabe algo ajá él sabe que él no sabe ajá ajá exacto ella sabe algo algo de saber y que y que y que y que ay diablo ya mejor ya mejor no ya mejor yo no 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 estamos hablando de ella por eso, cuando hablan de ella, vaya ahí sigue. No, porque yo no estoy enamorada, yo no estoy enamorada, yo tranquila camarada. Pero ya hay un momento donde todos nos vamos a clavar también, todos nos vamos a enamorar. Que no está enamorada, dice, en la serie, Paul por allá detrás de él, allá en la serie, hija. Estaba en la mesa él comiendo, teníamos que ella iba de extra, dijo, ayudarme a llevar todas las cosas. Sentada allá, cabrón, yo. Nayeli, ayúdame, por favor. Fíjate que cuando yo me voy a comer con pausa, ¿por qué terminamos de grabar allá? No, vi, todavía estamos grabando, yo todavía estoy grabando, está de extra, en la ratita estaba allá. Hay mucha gente que está ceselando ya, hombre. ¿Qué? 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 Reclamándole a Nayeli, por qué? Me voy a enfocarse, la mona, hija. ¿Qué? ¿De qué, no? ¿De qué, no? No, yo estaba en el mar. ¿Te imaginas cuando estabas así, peleabas así? No, porque le estoy diciendo que conmigo cero palabras, ya camarón se lo dijo en Colombia. Por eso. Ya escogí a Nayeli, está enfermita. ¡Pibá que hacerle! ¿Están diciendo que la mona está enferma? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por eso y por qué hablas? ¡Ay! solo de acordarme cómo me contabas mi abuela cuando peleaba mi mamá y mi papá, y miren aquí estoy yo. Muy bien, pero este trabajo sadará osc stimulate. ¡Agelah! Sí, pero si estaba enamorado qué bueno porque solo así trabajabas, ya andabas, ¡Ay, abuela! Diablo, rejuebonazo te dijo, mirá. Sí, de tira. Pero de vos me va a sentir. ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Muy a los chiquitos! Porque con la una te van a pegar. ¡Ajá! Con la otra te van a pegar. Es que... Es que a él le gusta con la otra. Él es un trato diferente. Amor de perros. ¡Woo! Amor de perros y gatos. ¡Y gatos! ¿De qué? De chuchy y gatos. ¿De qué era? ¡Gato! ¿De qué es pues? De si perros. Porque nos gusta de perros. ¡De si! ¡De perros y gatos! ¡Perros! ¡Perros y gatos! ¡Ah, ya sabía poquito de... ¿De qué chicle? De perros y gatos y... ¡Perros y gatos! ¡Perros y gatos! ¡Perros y gatos! ¡Perros y gatos! ¡Perros y gatos y gatos! Sí. ¡Vamos a ver allá cómo siguen muchas! ¡Ya, ya dejen de estarse celando! ¡Ya dejen los celos! ¡Ya dejen los celos! ¡Ya dejen los celos! ¡Ya mis pasos nos dejaron aquí! ¡Es cierto! ¡Ya dejen los celos! ¡Ya dejen los celos! ¡Ya dejen los celos! ¡Ya dejen los celos! ¡Es cierto! ¡Ya dejen los celos! ¡Qué bonito! ¡Coco le está enseñando! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ah! ¡Le está enseñando el gordito cómo ocupar la bala! ¡Ah! 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 ¡Primera vez! ¡Eh! ¡Gordito! ¡Bota el palo! ¡Y lo gordito! ¡Ya lo había usado alguna vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Milo gordito! ¡Porque ya tiene la práctica! ¡Ya tienes la práctica de cómo agarrarla! ¡Ah! ¡Y si ya tienes la práctica de cómo agarrarla es porque ya sabes! ¡Él bota los palos y la chicle! ¿Qué hace? ¡Yo también! ¡Mata! ¡No me llega gordo! ¡Le has puesto entusiasmo al trabajo! ¡Fíjate! ¡Y si me llega a eso! ¡Gordito! ¡Enseñame! ¿Qué es el esposo que te hizo Coco? ¡Ah! ¿Coco te estaba enseñando a usarlo? ¿Qué es el esposo? ¿Qué es el esposo? ¿Dónde quieren que te acabe? ¡Ah! ¡Medio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Te vas a dar un dedo! ¡Quítate mejor! ¡Diablo! ¡Te vas a agarrar un dedo! ¡Ve pues! ¡Sugar! ¡Ay Dios! ¡Ya sabemos lo que hace el diablo cuando le hace a ti! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Diablo! ¡Ay no! ¡A mi me da miedo porque el diablo es loco y después voy a agarrar un pie o algo así! ¡No! ¡No! ¡El balón no! ¡Qué chido! ¡Cómo ha cambiado la trayectoria desde la mañana va! En la mañana aquí se miraba como sin futuro y ahora ha cambiado hacia el otro lado! ¡Ah! ¡El otro lado! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Música Porque le digo que todos los videos casi no se escuchan nada Pero te pregunto yo, ya sabes lo que iba a hacer la grabada, la Jenny Pues no sé, desde hace rato se fueron Desde las 12 se fueron Como tipo de dos y medio se fueron para allá ¿Cómo? Sí, es que es lo malo estar enculado Eras de mi equipo No, eso no era el peor Lo peor de que estabas en mi grupo y me traicionaste No, es como estable El diablo está como ilusionado Tal vez la mona le iba a probar O sea, monita O tal vez depende, tal vez los dos estaban de acuerdo Que no tuvieran Tal vez la mona le iba a probar monita El problema es que la mona, pues sí, algo pasajero Pues así como para él Porque el amor de ella es otro Pero de allá va, entonces, pues sí O es que también O es que también estaba en el punto de que tal vez eran amigos con derecho Y como dicen, el que enamora pierde Y este vos fuiste el pasmado que perdiste Eso es lo que le quiero decir que para ella no lo tomo en serio Soy una mujer de experiencia, por eso lo estoy aconsejando Este repasmado Sí, el trato era amigo con derecho Amigos, amigos Era derecho y derecho Si te enamoraste, la regaste Bueno, que te enamoraste Sí Es que tengo la En la luna estaba Nomás empezamos a hablar de amor Y la nadie calladita Bien calladita Mejor no hablo, dijo ella hace rato Es lo que ella te estaba llamando Sí, no le estoy diciendo, pues camarada Ayer que durmió Mamá, ¿usted cree que ella está enamorada? Ah, sí, pues Ah Mire, camarada Para allá, para acá Que ya estuvo ¿De qué dices? Ah No, mira, a ver Yo me quedo callada porque yo cuando yo me he enamorado Yo doy lástima, camarada Sí, va a pedir O sea, pero vos si lo aceptas Yo lo acepto Yo no ando con babosaritas Ay, que no, que no Juela ya No, y camarón, pregúntale Camarón Camarón Estoy enamorada ahorita No, pero lo que estoy diciendo Es cierto De que vos nunca lo has aceptado Ajá Nunca lo has aceptado Cuando he estado enamorada Hasta después que ya ha pasado Ah, sí Aceres Pero no lo disimulo, pues O sea ¡Ey! ¡Ey! ¡Juela! Pero mire Usted que me conoce Y me ha visto en esos tiempos Estoy enamorada No, ahorita no Venga No, no te gusta No, no estoy enamorada No, no te gusta Esa es la de amigos Ah, ya Ah, pues mejor cuando Mejor, mejor después hablar de amor Y nos vemos mejor cuando ya esté la comida Ya, mejor Sí Sí Ayer me dijo que no iba a necesitar A dar un sopón de frijoles con verduras Con verduras, dijo Con verduras, dijo Y ni siquiera hemos comido bien Por esperar la sopa esa Yo lo sé Si me dieron este consejo ¿Cuál? De que si estoy enamorado Quiero desanamorarme Desanamorarme Que me haga Ah, pues ya estás Ya estás Ya nos vemos después Nada, que se va a hacer marica No, ya nos vemos Bueno, bueno